¡Chente! Mira mi nuevo estéreo. El paulo está padrísimo. Se le puede conectar de todo. Y aparte se va a ir chivísimo en el bolso. Sí, está bien. ¿Y saber cómo le vamos a hacer para pagarlo? A ver, ¿qué no me puedo dar un gusto de vez en cuando? Porque todo me lo tienes que echar en cara. Es que te pasas, Laura. Estamos bien apretados de dinero y tú sigues comprándole por querer y media al coche. No se vale. ¿Por qué siempre te tienes que hacer la madre, chiquis? Si bien que te doy, ¿no? Sí, pero con lo que nos das no nos alcanza para nada. Y mi mamá es hasta lo imposible para comprarnos lo que necesitamos, papá. ¿Ah, sí? Pero tienen una pantalla, ¿no? Una sala, un comedor, recámaras. ¡Por mí tragan! ¿Ya vieron todo lo que tienen? ¿Pero saben qué? Son una bola de malagradecidos. Y yo, que soy buena gente, parece que no entiendo la lección. Pero de ahora en adelante van a ver la mitad de lo que yo les doy. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Señor Laura González? Sí, Laura Mendoza. ¿Sí? Está usted detenido. Acompáñenme. Adela, Adela, espérase. No, 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 no hay nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la delegación. Adela, ayúdame. Adela. Pero si yo no he hecho nada. Yo creo que hubo una equivocación. Adela, por favor. ¡Papá! Papá, no sé qué pasó en casa de Adela. Yo voy a ir a ver, papá, está rarísimo. Sí, pero ten mucho cuidado. Sí, papá, no me tardo, de verdad, no te... ¿A dónde crees que vas? La policía se acaba de llevar al marido de Adela. Tengo que ir. Pues no, no vas a ir. Pero Leti es mi amigo. No vas a ir y punto. Ok. Voy por tu fruta, papá. Sí, mi hija. Papá, ¿por qué le preocupa tanto lo que le pase a la vieja argüendera de aquí de enfrente? Que escuja mejor sus amistades, por Dios. Son buenas personas con nosotros, hija, por favor. Bueno, te voy a dejar el dinero, papá, para las personas. Y por favor, no me pidas más porque no tengo. Oye, hija, con eso apenas se alcanza para la insulina y yo necesito para mis piernas más medicamentos para la circulación. Lo siento mucho, papá. Lo siento mucho, pero tu enfermedad entiende que me está saliendo muy cara. Y yo también necesito comprarme cosas para mí, papá. ¿Por qué no le dices mejor a Marta que a ver cómo consigue el dinero? A mí nadie me lo está regalando. Oye, hija, no seas injusta con tu hermana. Si tu hermana no trabaja es porque desde hace ocho años he dedicado a cuidarme. Y tú estuviste de acuerdo. Pues sí, sí estuve de acuerdo. Pero papá, tú también entiendes que tengo ocho años manteniéndolos a los dos. A mí nadie me regala el dinero, papá. Pero eso sí, no lo ves, ¿verdad? Aquí está tu fruta. Gracias, hija. ¿Y sabes qué? Lo que deberías de hacer es cuidar bien a mi papá en lugar de andar perdiendo el tiempo con la vecina arhuendera esta. Por favor. Nos vemos. Yo no me robé nada de la ferretería. ¿Verdad que me crees? ¿Entonces por qué don Carlos se está acusando a ti y al Agustín por su falta de honradez? Mi amor, se me hace que se fue que se robó las cosas del patrón y me está echándome la culpa. Lauro, dime la verdad. ¿De dónde sacaste el dinero para comprarte el estéreo y los rimas del coche? ¿Cómo me ofende que tú pienses eso de mí? Tú que eres mi esposa. Imagínate, si tú piensas eso, ¿qué pensarán los demás? Bueno, perdóname, pero pues es que estoy muy nerviosa con todo esto, papito. Sácame de aquí, ¿no? Chiquito. Está bien. Ya veré cómo le hago, pero te prometo que voy a juntar para lo de tu fianza. Tengo que sacarlo de ahí, Marta. Lo están acusando injustamente. Pero ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? Si lo poco que tengo ahorrado apenas se alcanza para mantener a mis hijos unos días. Ay, Adela, tranquilízate. Vamos a encontrar la forma de conseguirlo. Te lo juro que si yo lo tuviera te lo daba todo, pero ya sabes cómo está la situación económica. Ay, no, no, lo sé y por favor perdóname porque encima de tantos problemas que tienes te estoy preocupando con mis cosas. No, al contrario, te agradezco que me tengas tanta confianza. Y de lo mío, bueno, ni te fijes. Por desgracia, mi hermana pues no va a cambiar. Adela, ven cantito, por favor. Mira, Adela, toma, tal vez no sé mucho, pero con esto puedes empezar a juntar para pagar la fianza de tu marido. No, don Eugenio, ¿cómo cree? Usted necesita sus medicinas, ¿no? No, no, no. No, acéptalos, acéptalos, mujer, que tú y tu hija siempre están pendientes de mí, por favor, por favor. Además, el otro día vendí un par de collarcitos de esos que hago de bisutería. Gracias a eso tengo unos pesos ahorrados. Por favor, quédate, no. Muchas gracias. Yo le prometo que en cuanto pueda se los voy a devolver. Así me tenga que partir el alma trabajando. Esto, esto, por favor, no me hagas esto, yo te quiero mucho y yo sé que si le echamos ganas vamos a salir adelante. Brenda, por favor, ya déjame en paz, no dramatices, mírate en un espejo. Cálmate que no me gustan esas escenitas, por favor. Bueno, es que yo pensé que tú también me querías. No, ¿sabes qué? Si vas a empezar mejor ya, yo ya me voy. Néstor, espérame, Néstor, Néstor, yo te quiero mucho, por favor, no me dejes. Ya déjame en paz, por favor, y te advierto una cosa, no me hables en la escuela porque me das pena, ¿eh? Hola, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes así? Brenda, te estoy hablando, cariño. ¿Tú sabes qué pasó a tu hermana? Pues creo que se peleó con su novio o algo así, creo que ya tronaron. A ver, voy a hablar con ella. No, espérate, mamá, este, es que necesito hablar contigo. ¿De qué? ¿Qué pasó? Siéntate, por favor, siéntate. Lo que pasa es que van a hacer un examen para la universidad, ¿no ya? Entonces, nos están ofreciendo regularizaciones para que pues para que pasemos bien, ¿no? Y este, porque nos estaban diciendo que si no pasamos ese examen, o sea, o sea, que sí lo podemos pasar, ¿no? Pero que lo pasemos bien porque, bueno, el chiste es que va a tener un costo el examen. ¿Y cómo? ¿De cuánto? Este, 553 pesos. Ay, hijo, ¿y de dónde voy a sacar yo ese dinero? Ah, no, no, no te preocupes, mamá, no le haces, yo ya veré cómo le hago. este, pero si la neta se iba a sentir feo, ¿no? Que los otros chavos iban a entrar a la universidad, pero no, está bien, ¿no? Este, me llevas para comer. Vicente, a ver, ven, siéntate. Toma. no quiero que te quedes fuera porque yo estoy segura que algún día vas a ser un gran ingeniero. Ay, pero pues esto es por la comida, mamá. No, no te preocupes, ya veré la manera de conseguir más, ¿no? Ahora, lo más importante es que estudies mucho y que te apliques para ese examen. Sí, mamá, sí va, sí va a saber que sí. Bueno, ya me voy, y ahí nos vemos. Este, te quiero mucho. Dale, no te vengo. Tutorana. No te desanimes, Michente. Con esto ahí quedamos, ¿ah? Ahí para la próxima. ¿Qué? Espérate, 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 ¿qué? ¿De revancha o qué? Tu revancha. Mira, carnal, cuando te haya crecido el bigote y las patillas, Michente, vienes y te doy la revancha, aprende a jugar, ¿eh? ¿Qué? ¿A poco me tienes miedo? ¿Qué? O como que estás muy sacalepunta. Bueno, no me dejas enojar. O te rompo el hocico. Pero, te cálmate, cálmate, si no te estoy diciendo nada. Ah. Nada más quiero la revancha y ya. Alivianarme. Está bien. Nada más porque eres valientito te la voy a dar. Pero como debe de ser, como los hombres, cinco mil pesos. Yo te voy a echar para atrás. Es uno que muy valiente. Órale. ¿No? Por eso me gustaba. Hacémoslo. Espérate, 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 ya. Órale, va. Eso, muy bien. A ver, échenme un taco. Un otro. Pero quiero que sepas que si algún canalla te hace algo, así enfermo como me ves, con todo y silla de rojo, voy y lo pongo en su lugar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Váyame un favor. Mira, del segundo cajón, pásame una cajita. ¿De aquí? Esa. ¿Esta? Esta. Gracias, mujer. De nada. Pásame una cajita. Pruébate. Ay, está bellísima. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta, está preciosa. Ah, pues es tuya. Te la regalo. No, 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 ¿cómo cree usted? No tiene por qué hacerlo todo. Claro que sí, claro que sí. Es un pequeño detalle para agradecerte que vienes a cuidarme, acompañarme de vez en cuando. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. ¿Qué te pasa? Oiga, ¿usted cree que, que me podría enseñar a hacerlas? Bueno, es que yo creo que si me quedan tan bonitas como usted, pues, podría venderlas, o no. ¿Desgrado? En cuanto tú me digas que estás dispuesta, yo te enseño. ¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes? No, 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 nada, nada, nada. Es solo que me mareo un poquito, pero estoy bien. ¿Quieres que le grite a tu mamá? no, 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 no se preocupe, no se preocupe, de verdad, estoy bien, solamente fue un mario y ya se me pasó, ¿sí? No se preocupe. De verdad, mire, mejor vamos a seguir jugando, usted no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. ¿Qué haces aquí? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que me busques en el trabajo? Me urge hablar contigo, Leti. Bueno, ¿y con quién dejaste a mi papá, eh? Porque se supone que te saqué de trabajar para que lo atendieras, ¿no? Está con Brenda. Ay, ya no me regañes, por favor, escúchame mejor. Está bien, pero apúrate, pero tengo muchas cosas que hacer. Es que lo que le diste a mi papá, pues, con eso no nos alcanza, ya subió el precio de la insulina y de las medicinas, Leti. De verdad estoy muy preocupada, tiene dos meses que no se las puedo dar completas. ¿Qué quieres que haga? A mí tampoco me han subido el sueldo. Pues, déjame buscar trabajo, así entre las dos se la podemos comprar. Bueno, ¿estás loca? ¿Cómo crees que yo voy a poder pagar a una enfermera para que cuide a mi papá en lo que tú encuentras trabajo? Leti, por favor, se trata de la vida de mi papá. Mira, no te lo quise decir en la casa, porque bueno, pues, luego nos escucha y se deprime mucho de ver lo que te pesa mantenernos, Leti. Agradecida deberías de estar de que no te dejes sola con el problema. ¿Cómo quisiera que no tuviéramos que depender de ti? A mí también me gustaría mucho, créeme. Pero pues, lo que deberías de hacer es ir a conseguir dinero en lugar de venir aquí a lloriquear conmigo. Uy, ¿qué? No me digan que se van a poner a vender fritangas. A ver, son quesadillas. ¿Y sí? ¿Qué tiene de malo o qué? Ay, ¿por qué no mejor se ponen a vender, no sé, zapatos o perfumes? Porque esas porquerías, ¿qué, ¿qué no les da pena andar ahí como placeras? Para estas porquerías es para lo que nos alcanza. Y si tanta pena te da, ¿por qué no te vas a conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudarnos? Ya, 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 también no empieces, no empieces, luego luego te pones. Además, te has dicho que mi trabajo es la escuela, ¿no? No manches. Pues entonces, no nos critiques. Sí, ya. Y déjanos trabajar tranquilas. Pues sí, ya, ya. Uy, me pones de malas, Vicente. Voy por el comal. Sí, madre. Y aunque no lo creas, poco a poco, poco a poco el negocio de las casadillas se está jalando y más ahora que nos pusimos en el eje. ¿Cómo ves? Mira, Adela, déjate de estupideces. En vez de andar pensando en tonterías, ¿qué hubieras visto la manera de sacarme de aquí? ¿Cómo es posible que no hayas pedido un préstamo? ¿Y cómo quieres que me lo den? Si ni siquiera tengo una cuenta en el banco. Y aunque sea de a poquito, con lo que saco del puesto, pues se ha ido juntando para tu fianza. Así que, pues no seas injusto, papito. Pues esfuérzate más, que ya no aguanto más, mamita. Pues está bien. Déjame ver qué puedo hacer. ¿Y sabes qué? Mejor lárgate de aquí. Ya me pusiste de malas. ¿Y ni siquiera me vas a preguntar por tus hijos? ¿Cómo es posible que no te interesen, Lauro? Mira, mis hijos están bien. Si no fuera así, ya me lo hubieras dicho. ¿Qué no? Pues sí, tienes razón. Mejor ya me voy. ¡Ey! No quiero pensar que tú estás pensando dejarme aquí. Porque cuando yo salga, no te la vas a acabar, mamita. ¿Qué onda, mi chente? ¿Quieres un traguito? ¿No? No te pongas así. Mejor dime cuándo me vas a pagar mi lana que me debes, ¿no? Digo, deudas de juego son deudas de honor. Pero te lo debe enseñar muy bien tu papá. Ya te dije que sí te voy a pagar. Nada más dame unos chances, ya. Eso. Fíjate, me caes chido, mi chente. Eres estudioso. Eres buena onda. Eres valiente. Solo por eso te voy a dar chance. Tienes hasta mañana. Y si no, pues te carga pibas. Quiero todo mi dinero, ¿eh? Con Sor Juanitas, con esta chica de la cruz. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? Néstor, Néstor, espérame. Necesito hablar contigo. A ver, ¿qué quieres, Brenda? Ya te dije que me dejes en paz. Pues sí, pero lo que tengo que decirte es importante. Ok, pero que sea rápido, por favor, que no tengo todo tu tiempo. Néstor, estoy embarazada. ¿Qué? Sí, ya sé, ya sé. Lo venía suponiendo desde unos días, pero no quería decirte nada porque no estaba segura y no quería preocuparte. Pero ayer me hice una prueba de embarazo casero y salió positivo. Néstor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi reina, ¿qué vas a hacer tú? Ese bebé no es mío. A ver, ¿cómo me dices eso? Yo me cuidé, Brenda. Néstor, ¿cómo me dices eso? Mira, yo no sé, eso no es mío, así que hazle como quieras, ¿eh? ¿Cómo le voy a hacer para juntar 25 mil pesos de la fianza? ¿Cómo? Hola. Hola, bombón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estuviste llorando? Es que... Es que vi a Néstor con otra chava, pero bueno, ya, ya estoy bien. ¿Segura? Sí, ma. ¿Y a Solana? Es lo poquito que he podido reunir para sacar a tu papá de la cárcel. La verdad, no sé qué voy a hacer. Me falta mucho para reunir lo que nos piden para liberarlo. Ay, pues yo que tengo mejor lo dejaba yo adentro. No, neta. Como seas, tu padre nos ha mantenido. Así que no vuelvas a decir una tontería como esa. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Eh? Si él siempre se da a sus lujos. Que me voy a comprar mi estereo, que me voy a comprar mi televisión de pantalla plan. ¿Cuándo fue la última vez que te compró calzones, a ver? Ey, cállate. Y no vuelvas a faltarme al respeto de esa manera, ¿me oíste? Ay, pero luego, luego te pones de loca, ¿eh? Siempre lo andas ahí defendiendo, por eso es como es. Vicente. Pues sí, ya me voy, ahorita vengo. Uy, me choca casote en la puerta. No puede ser que me diga eso, ¿eh? Con todo y su forma de ser, su padre siempre ha estado con nosotros y nada nos ha faltado. Sí, mamá. Pues a lo mejor Vicente tiene razón, ¿no? Digo, mi papá solamente se preocupa por él, ¿no? No le importa si estamos bien, si estamos tristes, si necesitamos apoyo. ¿No? Ay, Brenda, gracias por ayudarme. Te prometo que me voy a apurar para llegar temprano. Deseame suerte para que encuentre trabajo pronto, ¿ok? No te preocupes por el tiempo, ¿ok? Yo ya me puse de acuerdo con mi mamá y no me voy a ir hasta que regreses. Vas a ver que vas a encontrar algo. Ay, Dios mediante. Nos vemos al rato, papi. Ay, con cuidado. Suerte, mija. Que te vaya muy bien. Bueno, a ver. Ahora sí, don Eugenio, ¿qué quiere que hagamos hoy? ¿Leemos? ¿Le cuento algo? No, 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 no. Nada de eso. Mira. Entonces. ¿Sabes qué? A partir de hoy quiero empezarte a enseñar cómo hacer pulseras y collares de bisutería. Ya más adelante veremos si puedes hacer cosas más complicadas como aretes, dijes. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. No sabe cuánto aprecio todo lo que usted hace por mí. Ay, muchachita. Tú eres la que se ha portado muy bien conmigo. Y para mí va a ser un placer poder enseñarte un poco de lo que hacía yo antes como joyero. Sí sabe que... que usted es como mi abuelito, ¿verdad? Ay, créeme que me siento muy orgulloso de tener una nieta tan linda como tú. Bueno, pero vamos a la bisutería y basta de cursilería. Observa esto. ¿Qué? ¿Y lo demás? Aquí nomás hay dos. Me debes ocho. Es que... Es que esto... ¿Qué? ¿Es que qué? Es que es todo lo que pude conseguir. Todo lo que pude conseguir. Ya, lo demás te lo traigo el viernes. Viernes. Quiero mi dinero para esta noche. Hola, Adela. Lauro, mi amor, ¿cómo es que te dejaron salir? Pues ya ves, por falta de pruebas y cómo es la justicia en este país, ¿no? Ay, mi amor, yo sabía que no lo habías hecho tú, negrito. Y gracias a Dios ya estás aquí. Pero ¿por qué no me llamaste para que fuera por ti? Ch, ch, ch. Es una falsa y una mentirosa. ¿Por qué dices eso? No te creo nada. No entiendes, Lauro, por favor. Papito, te juro que hice esto lo imposible por reunir el dinero. Lauro, por favor, tratá de controlarte, ¿no, Lauro? No vayas a empezar por el amor de Dios. Ven acá. No entiendes. No entiendes. A ver, ¿qué tal me quedó esta? A ver, mi hija. Pero dígame la verdad, ¿eh? Porque qué tal y yo no sirvo para eso. Oye, tienes mucho talento. Te siento, muchacha. ¿De verdad? Sí, te aseguro que si te dedicas a esto te va a ir muy bien. Ay, ojalá. Sí, sí, sí. Hola, hola. ¿Cómo te fue, mi hija? Mal. En todos lados a los que fui me dijeron que no cubro el perfil, que prefieren a gente más joven, con más experiencia. Con eso de que dejé de trabajar hace ocho años, pues piensan que no soy competente, papá. Ay, mi hija, no sabes cuánto lo siento. Daría lo que fuera por estar sano y que tú pudieras hacer tu vida. Ay, perdóname, si te hice sentir mal, papi. Es que... es que no sabes qué desesperada estoy. Perdón, perdón que me meta, pero si de algo sirve quiero que sepan que cuentan conmigo para lo que necesiten, ¿ok? Gracias, mi hija. Ay, ¿y tú con nosotros? ¿Ya qué acostaba tan temprano? Es que me empezó a doler un poco la cadera, pero ahorita me levanto para que cenemos. Ajá. ¿Y esas lágrimas? ¿Y ese golpe? Me lo di hace un rato. No, fue sin querer. No es nada. Ya se lo hizo maldito, ¿ah? No se vale, mamá. La neta no se vale. ¿Por qué no mejor nos vamos de esta casa? Tranquilo. No tiene caso que lo enfrentes. Necesito decirte algo. Mira, mi amor, si es por el dinero que tomaste, no te preocupes. Estoy segura que fue para algo de la escuela, ¿verdad? No sabes cómo le doy gracias a Dios por que seas tan buen hijo. ¿Quién? Lauro. Oh, Dios. ¿Qué andas haciendo aquí, Esco y Clay? Hace horas que me soltaron y tú ni me dices por la casa. Nada de chingualuda con esta gente. Papá, por favor, no te enojes. Yo no sabía que ya había salido de la cárcel y solamente vine un ratito a acudir a don Eugenio. No te enojes. ¡Vámonos a la casa! ¡Órale! ¡Suéltela, Lauro! ¿Saben qué? Ella es mi hija y yo hago lo que se me pega la gana con ella. ¡Órale! ¡Órale! No te vengo, jefa. ¿A dónde vas? Con el... de la calle. ¿A estas horas? Pero si ya es muy tarde, hijo. Pues voy por la... de la guía, de la... para el examen. Está bien, pero no te vayas a tardar, Vicente. Ah, sí. Te quiero mucho. Y yo te quiero más. ¿Me quieres decir que es esta mocosa y en no cuidar ese vejete en silla de ruedas? Porque ella es muy noble y lo quiere mucho. Además, don Eugenio y Marta son las únicas personas que nos han ayudado cuando yo no he tenido dinero para mantenernos. Pues me vale, gorro. Lo único que tienes que atender es a mí porque yo soy el hombre de esta casa. Te guste o no te guste. Pues si eres el hombre de esta casa, compórtate como tal, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué nada más te metes con las mujeres? A ver, vente conmigo, a ver si es cierto. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¡Baboso! ¿Por qué me hablas así que soy tu padre? ¿Por qué te hablo así? ¿Eh? Porque te voy a romper el hocico ahorita si sigues metiendo con mi mamá. ¿Eh? Por favor. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Por favor. ¿Quieres ver, hijo? A ver, a ver. ¿Qué le pasa a tu hija? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué tienes? Nada, mamá. Solamente me mareé un poco, pero ya sí estoy bien. Estás embarazada, ¿verdad? No, no, papá. Te juro que no estoy embarazada. Te lo juro. No solamente me mareé, pero ya me siento bien. No estoy embarazada. Más te vale que me digas quién fue. Ya. Ya, ya, ya. Fue ese bagote que se siente galán de telenovela, ¿no? ¡Néstor! ¿Fue Néstor? Brenda, ¿fue Néstor? ¡Ay! Chete, Chete, ¿a dónde vas? ¡Ay, Lauro, por favor, haz algo, ve por él! No, no, es muy machito, déjalo. ¿Es el de azar de la solo, que no? ¿Te embarazaste a mi hermana? ¡Eh, güey! ¡Eh, contéstame, perro! ¿Eh? ¿Te embarazaste a mi hermana? ¿Y ahora no te quieres hacer responsable? ¿Eh? ¡Eh! No me toques. ¿Cómo sabes que fui yo? Seguramente tu hermana no es tan santa como crees. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! ¡Cállate, maldito! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué es de lejos? ¿Qué es de lejos? Hola, Chete. Ya te cargó el diablito. Ya te cargó el diablito. Ay, ya, no seas llorón. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¿Fue tu culpa, mi amor? No, mamá, es que sí la fue. Porque ahorita Chete no estaría muriéndose si no le hubiera ido a reclamar a Néstor lo de mi bebé. Y yo les fallé, mamá. Les fallé todo. Perdóname, por favor. Tú no me fallaste, mi cielo. Porque eres una muy buena hija. Todos podemos equivocarnos algún día. Así que tranquilízate. Tu mamá tiene razón. Eres una excelente niña. Y ese bebé que esperas es una bendición. Vas a ver que primero Dios tu hermano se va a recuperar. Ya, mi hijita. Ay, hola, papá. ¿Cómo está ese muchacho, hija? Muy mal. Muy mal. En terapia intensiva todavía. Ay, pobre de Adela. Primero Brenda le sale embarazada. Y ahora lo de Chente. ¿Por qué le pasa esto a la gente buena, a la gente trabajadora como ella? Yo no entiendo, papá. ¿Se puede saber por qué no pasaste la noche aquí? ¿Por qué acompañé a Adela al hospital? Porque uno de sus hijos está muriéndole, ti. Si a mí qué me importa lo que le pase a esa gente. Tú debes de estar aquí con mi papá. Eso es lo que debes de hacer tú. ¿Sabes una cosa? Ya me tienes harta con tus rollos. Te lo juro. Eso de andar jugando sucio a mis espaldas. ¿Qué? Sí, eres una malagradecida. ¿Pero por qué? ¿De qué hablas, Leti? ¿Yo qué hice? ¿Cómo de qué hablo? De que has estado buscando trabajo a mis espaldas sin mi consentimiento. Y de una vez te digo, ¿eh? Que tú te vas a quedar aquí. Porque tú no sirves para trabajar. ¿De verdad? A ver, dime. ¿Quién va a emplear a alguien que es una inútil como tú? Bueno, ya estuvo bien, Leticia. Te callas, por favor. Pero, papá. Cállate de una buena vez. Nos tienes hartos. Para que lo sepas, quiero que te largues de esta casa. Que no vuelvas a poner un pie aquí. ¡Fuera! Ya está mi papá, Leti. Vete. Que no te necesitamos. Papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos nada de dinero. No te preocupes. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Ya lo verás. A tu hijo lo picaron. Por andar haciendo apuestas con gente que no debía. Pues como haya sido. De alguna manera, tú y yo tenemos la culpa de lo que le pasó. Porque lo descuidamos mucho. Si vas a empezar con tus cosas, ¿por qué no te largas con tu hijito al hospital y me dejas en paz? Yo tenía 500 pesos en el cajón de la cocina. ¿Dónde están? A ver, ¿perdón? ¿Por qué no le preguntas a ese mocoso? Me los tiene, ¿no crees? Lauro, por el amor de Dios, los necesito. Así que dámelos. Mira, Adela. Ni me atiendes, ni me das de tragar, ni me dejas leer. ¿Por qué no me curtirás? Más te vale que cuando regrese ya te hayas largado de aquí. ¿Por qué no quiero vivir contigo? No, machita, no. Pues fíjate que no me voy a alargar porque esta es mi casa. Es en serio, Lauro. Por un momento creí perderte. Perdóname. Perdóname, por favor. Ahora sí me pasé. Ahora lo importante es que te recuperes y ojalá que esto te haya servido de experiencia para que te des cuenta de que la gente sin oficio ni beneficio siempre, pero siempre, termina mal. con cuidado, hijo. Sube, 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 sube. Ah, esto. Vaya, vaya. Así es que regresó la familia feliz, ¿no? ¿En qué quedamos, Lauro? Te dije que no quería verte cuando volviera. Pues, ¿cómo ves que no me fui? Y de una vez les digo que si no quieren vivir conmigo en esta casa, por mí se puede alargar a vivir a otro lado porque yo de aquí no me muevo. Mamá, no te preocupes. No estás sola. No, no me preocupo. Es un cambio. Es aquí, tía, tía, tía. Gracias. ¿Cómo vas? Ay, te veo preocupada. Es que nosotros ya no queremos vivir con Lauro. Baby, por lo que tú ya sabes, pero él no se quiere ir de la casa porque dice que es suya. Pues, mándala a volar. Es lo mismo que acabo de hacer con mi hermana. Cuesta trabajo, pero sí se puede, ¿eh? Créeme. ¿Y cómo? Si no tengo dinero para alquilar otra casa, ni un cuarto. Pues, se van a vivir con nosotros. Digo, en lo que te independizas. Ya después vemos cómo le hacemos. ¿Cómo ves? ¿Te verás? ¿Le lo jurás? Ay, te prometo que solamente va a ser por un tiempo, ¿eh? Si ustedes son como de mi familia. Te preparo una de chicharrón. Pero déjame ayudarte. No, bueno. A ver. ¿Y entonces, Chente? ¿Te vas a animar a hacer una o qué? Mira, don Eugenio siempre dice que lo más importante es jugar con la creatividad, con la bisutería. Y así, pues, van saliendo nuevos modelos. ¿No? Mira, ya sé. Primero vamos a empezar con una pulsera. Algo sencillo para que veas que no es nada del otro mundo. Agarra aquí el elástico y aquí hay cuenta. Como tú quieras. ¿Y ahora tú, Jotito, qué? Haciendo cosas de viejas, ¿no? No me digas. Las heridas se volvieron mariquita. A ver, papá, ¿por qué no nos dejas en paz? Tú no me hagas así. No, 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 espérate. Por lo menos Vicente y yo estamos haciendo algo por traer dinero a la casa. No como tú, que nada más te la pasas de holgazán. La próxima vez que me ves así, me vas a conocer. ¿Qué? No, Vicente. ¿Te vuelves a meter con mi familia, perro? ¿Cómo ves? No vale la pena. Mira. Para que tú hagas lo que quieres hacer, te falta lo que a mí me sobra, cobarde. Lauro, te quedas solo, porque en este momento me llevo a mis hijos. Vamos, vamos. Órale, órale. Nada más una cosa los tres. Se van de aquí y no regresan. Y si regresan, de mí no van a ver un peso. Así es que, camínenle. No lo necesitamos, Lauro. Necesitamos, Lauro. Ay, a ver. ¿Se están mudando? Pues sí. ¿Pero por qué? Brenda tuvo a su bebé y necesitamos un lugar más grande. ¿Todo bien? Yo, la verdad, vengo... vengo a hacer las paces con ustedes. ¿Dicero a mi papá? Papá. Te quiero mucho, papá. Yo también. Y todo este año que estuvimos separados, quiero decirte que me di cuenta de lo mal que los estaba tratando. De verdad. Quiero que me perdonen, papá. Por supuesto. Te voy a hacer todo lo imposible porque me perdonen. Se los juro. Te ves muy bonita vestida así. Gracias. Y tú también te ves muy bien, papá. Sí. Donde esté tu familia, siempre será tu casa. Bienvenida. Ay, pues yo estoy muy contenta de que pudimos poner la lonchería, ¿eh? Digo, la verdad es que no es por nada, pero aunque llevemos poquito tiempo, qué bien nos está yendo, ¿verdad? Ay, sí, pero todo porque cocinas delicioso. Bueno, y mira que al principio cómo le batallamos con el puesto. Ay, cómo nos ha cambiado la vida en tan poco tiempo, ¿verdad? Pues, órale, sale. Bien, ya está. ¿Sí? Mamá, Marta, don Eugenio, les tenemos una gran noticia. ¿Qué pasó? No nos hagan hospedaje. Dile, ya. Bueno, pues resulta que acabamos de cerrar un trato y vamos a vender todo el lote que hicimos el mes pasado de pulseras, de joyales, de areca. Muy bien, felicidades. Ay, mira. Ven, hijos, ¿cómo sí podemos? Estoy tan orgullosa de ustedes. Ay, los amo mucho. Nosotros de ti. Buenos días. Chente. Brenda. Lauro, ¿qué haces aquí? Quiero hablar contigo a solas, Adela. No, 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 lárgate, órale. Quédale. Quédale. Es que la verdad me siento muy solo y los necesito. Quiero que regresen conmigo. Lo lamento mucho, pero estamos mejor sin ti. Así que te voy a pedir que te vayas. Adela. Adela. Adela, algún día te dije que te amaba. No, lárgate. Si no quieres que le llame a la policía y te denuncie por golpearme y maltratarme durante años. Así que tú decides. Adela. Papá, por favor, evítate y evita los problemas. Adela, no tengo trabajo, debo mucho dinero. Por favor. Adela. Y por favor, no vuelvas a buscarnos. porque ya ves que sí pudimos solos. Bueno, pues ahora sí. Vamos a abrir. Ándale, hijo. Dime la verdad. ¿De dónde sacaste el dinero para comprarte el estéreo y los rines del coche? ¿Cómo me ofende que tú pienses eso de mí? Tú que eres mi esposa. Imagínate, si tú piensas eso, ¿qué pensarán los demás? No, no, perdóname. Pues es que estoy muy nerviosa con todo esto, papito. Ven. Sácame de aquí, ¿no? Chiquito. Ven. Está bien. Ya veré cómo le hago, pero te prometo que voy a juntar para lo de tu fianza. No, wil. No, no. No, no. No, no, no.